y a pesar de que prácticamente la actualidad viene marcada por la liga los enfrentamientos el real madrid los árbitros también el fútbol club barcelona bueno pues tenemos que dar un pequeño vuelco en la parte de lo que es la atención que atrae a toda la audiencia del real madrid porque ayer ramón alvarez de mont dejaba una nueva noticia acerca de cómo puede estar o cómo podría estar gestando es el tema de kilian mbappé sobre el que vamos a empezar a tener otra vez novedades seguramente en apenas 23 meses pero claro en este sentido no era precisamente para dar lo que en mi opinión sería no habrían sido buenas noticias sino más bien lo contrario un cambio de paradigma que poca gente está teniendo en cuenta que poca gente tiene en mente antes de entrar de lleno en lo que comentó ramón alvarez de mont dejadme que os diga que esto viene precedido de un par de noticias interesantísimas e importantísimas en cuanto a lo que a la actualidad del parís saint germain se refiere sabéis perfectamente que el parís saint germain en la última semana a excepción del último partido frente al estrasburgo no estaba pasando por su mejor momento antes del parón se había ido aplastado por un 4-1 frente al newcastle el último partido de liga sí que lo había ganado pero desde luego estaba en la tercera plaza de la clasificación de la liga francesa y no hacía presagiar nada bueno ahora parece que esta victoria frente al estrasburgo pues como que ha cambiado de nuevo todo un poco y ahora ya parece que las aguas las aguas se van calmando en lo que se refiere a la parte futbolística y esto venía precisamente porque al que la ifi en su proyecto y por supuesto en su intento de formar y armar un equipo como digo de proyecto de verdad con un entrenador en serio con jugadores en serio comprometidos bueno pues estaba intentando hacer todo lo posible por agradar a mbappé agradar a luis enrique tratar de traerle los mejores jugadores y como digo formar un equipo que realmente pueda ser considerado serio porque hasta ahora lo que habíamos visto era bueno pues retales de todo tipo muy grandilocuentes pero que luego en la parte futbolística si es cierto que dejaban bastante poco y todos estos pensamientos todas estas reflexiones venían recogidas en el equip vale hace como más o menos una semana han venido hablando de todo esto pues durante varios días porque el proyecto se tambaleaba al fin y al cabo los resultados no eran los esperados y todo el mundo estaba ciertamente nervioso con lo que estaba ocurriendo en el equipo capitalino al fin y al cabo se había invertido mucho dinero mucho tiempo y muchas esperanzas en un equipo pues como digo que parecía no arrancar no terminar de arrancar uno de los focos de las críticas precisamente era de embele que también ha sido protagonista de los medios de parisien y le quip en unas cuantas ocasiones en estos días y es que en un principio dembélé pues no estaban correspondiendo a esa confianza con goles y había muchos periodistas con ganas de darle muchos palos a dembélé por no transformar lo que es su talento en ano en anotaciones en goles precisamente para ayudar al paris saint germain y no conseguía estar a la altura de las circunstancias pues bien por ejemplo ayer y aquí ya salto a la segunda noticia le parisien decía que la confianza es plena y total en el jugador luis enrique es un tipo que bueno pues más o menos aparte de su experiencia como entrenador sabe identificar el talento y muchos vemos que efectivamente dembélé es un gran talento eso por supuesto pero el problema es que cuando vienen los momentos importantes momentos difíciles es cuando parece que no termina de arrancar pues bien a pesar de eso le parece en decía que el jugador sigue contando con todo el apoyo del entrenador y éste a su vez con todo el apoyo de la directiva o sea que a pesar de que sus números no son los mejores dembélé va a seguir adelante hay que recordar hay que retrotraerse a hace unos meses cuando el propio kilian mbappé elogió a dembélé por delante incluso de messi y neymar decía que era un talento descomunal uno de los mejores jugadores con los que había jugado y que precisamente por eso mucha gente pensaba que éste iba a ser la delantera del siglo con kilian mbappé y dembélé que ocurre que dembélé era uno de los deseados de los queridos de los jugadores llamados a retener entre comillas a kilian mbappé porque era uno de sus favoritos al que la ifi supo verlo y supo aprovechar esa oportunidad de mercado para atraer al ex jugador del barcelona a parís precisamente para hacer buenas migas con kilian mbappé y poder construir el equipo la base sólida que efectivamente necesitan para ganar es cierto que luego hay bastante alboroto bastante desorden en mi opinión lo que a la dirección deportiva se refiere porque no sólo fue dembélé fue tenemos a los ramos fue asensio fue colomón y fue un montón de gente vale que al final convierte en una delantera en súper poblada y es de alguna manera dificulta también el proyecto porque al final tienes jugadores que potencialmente pueden ser titulares todos y los tienes que dejar a unos cuantos de ellos en el banquillo porque evidentemente tienes que elegir vale entonces ya con este contexto que os he dado paso a la última noticia es la de ramón el guardemont sobre el futuro de kilian mbappé es importante dejar claro y asentado lo que os he comentado porque nada tiene o mejor dicho prácticamente todo acontecimiento dentro de la vida de mbappé tiene influencia y ramón el guardemont lo que venía a decirnos es que igual que mucha gente en enero está esperando que mbappé finalmente estampe su firma efectivamente en el contrato que le unirá al real madrid puede ser enero puede ser más adelante lo cierto es que ramón el guardemont habló no sé si de un cambio de escenario no sé si de un cambio de paradigma pero sí desde luego de una advertencia muy seria el entorno de kilian mbappé y el propio jugador son más inestables que la falla de san andrés vale se te puede levantar un día diciendo no voy a renovar el año que viene en 2024 con el paris saint germain lo que quiere decir que ya con un año de antelación te están diciendo lo que van a hacer te están literalmente redactando sus intenciones como de repente una mañana se levantan y te renovan con el paris saint germain vale esto es lo que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el fichaje mbappé no está seguro está en el aire que ocurre hace unos meses en madrid tenía una necesidad acuciante de fichar a kilian mbappé el madrid tenía una necesidad acuciante de fichar un jugador que es el mejor jugador del mundo uno de los mejores jugadores del mundo que te puede dejar mucho en la plantilla a nivel futbolístico y de marketing vale a nivel de las dos cosas pero claro ahora hay un problema el tramadilla no tiene esa necesidad hiper acuciante de tener gol el madrid ha demostrado que tiene solvencia goleadora solvencia finalizadora y jugadores que no voy a decir en suplantado el papel de mbappé o lo que sería mbappé pero si de una forma o de otra jugadores que están a la altura de un equipo como el real madrid a nivel goleador es decir que la necesidad ha decrecido es decir que frontino ya no está tan dispuesto a hacer tantas locuras por el jugador y ya como le planteé el otro día a tomás gonzález martín no creo siquiera de verdad no creo ni siquiera que efectivamente el real madrid esté dispuesto a pagar ciento y pico millones de prima de fichaje por el jugador no lo veo porque como he dicho ya no existe esa necesidad entonces ramón alvarez de mont venía establecer que mucho cuidado mucho cuidado porque tanto mbappé como su entorno son tremendamente inestables y prácticamente nadie sabe a ciencia cierta si efectivamente kilian mbappé se va a unir en al real madrid bien en enero a través de julio o mejor dicho julio a través de enero o bien en julio o bien no se une nunca es decir ramón alvarez de mont le está abriendo la puerta a la opción de que mbappé no se convierta nunca en jugador del real madrid yo sé que muchos me vais a decir que le den no le necesitamos a quién le importa total kilian mbappé pues mira tenemos a bellingham mirad déjame que os diga una cosa si algo nos enseña la vida es que nunca puedes confiar en que todo va a durar eternamente el real madrid está ahora en una situación ventajosa privilegiada con jugadores que están dando la talla que están a la altura que son cracks vale bellingham está reventándolo en un momento de forma increíble es un pedazo de jugador pero el que crea que esto va a durar para siempre se equivoca todo el mundo entra en rachas vale vinicius por ejemplo lleva unos cuantos partidos que no termina de encontrar su mejor versión ha vuelto es verdad de una lesión es verdad es cierto totalmente pero no termina de arrancar ya lleva dos partidos que por pues está ahí tal pero no termina de tener ese protagonismo que por ejemplo tenía el año pasado ya a estas alturas donde ya había marcado varios goles asistencias etcétera entonces el real madrid no puede creerse que porque ahora le vaya bien siempre le va a ir bien entendéis el real madrid tiene que fichar profesionales en su sitio y profesionales en su sitio significa gente como guillen mbappé o erling haaland liderando el ataque del real madrid o sea el 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 retal el apaño que hemos hecho de momento nos ha salido bastante bien nos está saliendo muy bien pero no podemos pensar que esto va a durar toda la vida me entendéis el madrid no se puede comportar como a bueno pues si esto me funciona pues ahí me quedo no daos cuenta de que rodrigo no termina de marcar notas es que no termina de meterlas y lleva cinco años en el real madrid número uno si vinicius entra ojo que lo de vinicius puede ser simplemente un bache y ya está pero los baches existen los baches existen las malas rachas existen vinicius lleva dos temporadas e intratable intratable a nivel de números de producción anotadora está espectacular pero alguna vez le llegará alguna mala racha también y claro lo de bellingham tampoco quien sabe a lo mejor tampoco es para o simplemente entre en un pequeño bache también se pega tres cuatro partidos y otra vez volvemos a las mismas me entendéis entonces el real madrid no puede dejar que esto pase en el sentido de si él no quiere venir sin papel no quiere venir perfecto pasamos de él y ya está no hay problema pero no debemos de dejar de buscar un delantero entender lo que ese es mi punto o sea no es matarnos por traer a mbappé cierto pero tampoco decir a mí ya vellingham me funciona pero yo ya paso ver ganan tengo ahí a vinicius ahí pues ya con eso paso ya tengo suficiente nuevo cuidado cuidado que existen las malas rachas existen los baches existen los jugadores que se vienen abajo o sea que todo el mundo estaba espectacular creyendo que rodrigo iba a ser la manasea y mirad lo que está pasando sea son cinco años de un jugador vale desde ciudad que no termina de arrancar y estuve en su competencia con ascencio y tal y cual y se fue ascencio y tampoco termina de romper y puede ser que a lo mejor los entrenamientos se un tío con un talento con lo que quieras pero es que luego no me lo trae no me lo traduce en goles en entendéis entonces mejor que no nos la que no que no nos confiemos demasiado porque no sería una buena idea